El problema habría ocurrido por la venta de un carro cuyo comprador no habría terminado de pagar, por lo que el dueño anterior decidió llevarse el vehículo con una copia de llaves que guardaba, ante lo cual reaccionaron guardias de seguridad del nuevo propietario, quienes hicieron al menos 10 disparos. La firma de que observó como su vehículo era movido de su lugar donde se encontraba parqueado, por lo que reacciona con su personal de seguridad, indica él mismo, y se produce un enfrentamiento a decir de las otras personas que conducían el vehículo. Al menos cinco personas involucradas en el incidente fueron retenidas por la policía y llevadas a la Fiscalía de Flagrancia para que rindan su versión ante las autoridades judiciales. El vehículo presenta un impacto producido por el paso de proyectil de arma de fuego y tenemos varios cartuchos, unos percutidos y unos sin percutir, tendidos en la calzada. En la escena del suceso, registrado la noche de este jueves, frente a la ciudadela La Garzota, agentes de criminalística recogieron al menos 10 indicios balísticos y otras evidencias de este incidente que no dejó personas heridas. Leonardo Flores, TC Televisión.